¡Muy bien, muy bien, encantado! ¿Qué tal, vamos aquí? Maravillosa canción, otro aplauso por favor para este señor. Buenas noches, buenas noches. Don Rogelio, estoy sudando ya. Buenas noches a todos. Ya veo los palos, estoy sudando. Aquí, don Rogelio. A su marcha, ¿eh? Bueno, me vas a dar lo mío, ¿no? ¿Sabe jugar usted? No, bueno, sé que voy a perder, pero... La portada de su disco, ¿la ha visto? Sí, la he visto. En homenaje, mire. Yo lo sé, la verdad que te lo agradezco muchísimo. Me he pintado los palos. Me gustaría mucho más que me dejaras ganar, así poder decir que soy el primero que te ha ganado, pero el homenaje está muy bonito. Eso va a ser imposible. Bueno, toda España lo sabe, tres filas de palos, siete palos, cinco palos y tres palos. Usted en su turno quite los palos que quiera de una fila. Luego yo, luego usted, el que quite el último palo pierde. ¿Quién quiere que empiece? Me da igual. Usted manda. A mí me da igual. Se le va a dar igual, que más... No, no, no. Venga, ya está. Pero bien, bien, ¿eh? No es mala jugada, ¿eh, Meléndiz? Sí, sí, sí. Te digo en serio, ¿eh? Te digo en serio que sea un poco de los palos. No está mal, ¿verdad, Don Rogelio? Bueno. ¿Cómo lo ve usted? Diga usted, ¿cómo lo ve? Vamos a ver, Don Rogelio está examinando. No está mal, Don Rogelio, ¿no? Su cerebro está computando. Los descuentos del Black Friday y luego no son para tanto, ¿no? Allí va dos palos, Don Rogelio. Dos palos, se ha llevado a los rasos, lleva. Vamos a ver. A Meléndiz. Allí va dos palos. Uy. Uf, te he resoplando. Estaré firmando palos en la Puerta del Sol dentro de poco. Bueno, bueno, bueno. Se lleva otros dos. Hola, petancas. ¿Qué pasa, Don Rogelio? Buenas noches. Buenas noches. Meléndiz. 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 ¿Sí? Ya estoy frito. Parece que lo tiene claro Don Rogelio, ¿eh? Don Rogelio, usted ya cree que ya nada, ¿no? Qué cabronazo. Bueno, vamos a ver. Se ha llevado el palito que estaba suene. Me gustó mucho lo del Wanda. Gracias, Don Rogelio. Lo de Dani Martín. Increíble. Bueno, ha dejado pares dos y dos. La apogada de la muerte, ¿eh? Vaya. Qué difícil es tocar esto, ¿verdad? Voy a poner el favor de venir un momento. Don Rogelio. Bueno, yo creo que he ganado. Es un rato la sección. Venga aquí. Págalo, págalo. Está ganado cuatro, pero yo voy a quitar estos. Eh, qué trampo eso. Ha hecho trampa usted. No. Ha hecho trampa. Quiero ver el bar. Perdón, perdón. Un momento, un momento, un momento. Que había cuatro. Ha ganado el bar, 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 bar. Ahí hay dos filas de palos. Mira lo que ha hecho. ¡Hala, hala! Qué fuerte. Ha habido trampa. Qué fuerte. Ha habido... Y Melendi pierde. ¿Puedo saludar? Haga usted lo que quiera, si siempre lo hace. Adiós. Bueno, que se lleven esto. Y que entre el monstruo.